Está redactada una definición del Estado Libre Asociado Está redactada la definición del Estado Libre Asociado Eso es como un asunto del Partido Popular Entonces no está redactada Yo tengo una definición Esa es la del Partido Popular Esa es otra, esa es otra, esa es otra cosa ¿Pero está escrita? ¿Sí o no? No, 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 no No, no, no